La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Esa es una cosa chévere de hacer cine, tú puedes contar tus historias pero también las historias de otros para mostrar a un público más amplio La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 El Amor es lo que inspira la inteligencia para crear. El Amor es lo que nos hace ser valientes, osados. ¿Qué sientes que es hacer películas? Si tuvieras la oportunidad de hacer una película, ¿de qué harías la película? De terror. Vengo de la ruralidad de Usme y pues la verdad estuve en el taller con Germán Escayón y me encantó. Uno aprende muchísimo y que uno tuviera la oportunidad de volver a continuar haciendo estos ejercicios porque de verdad son muy interesantes. Y pues digamos que agradecemos muchísimo estar en este espacio tan bonito que es primera vez que entramos con mi hija. Y pues nada, agradecer la oportunidad y que esto se vuelva a repetir ya que nosotros, los campesinos, pues tenemos pocas oportunidades de hacer eventos. Estos talleres están emocionantes con semejan que actúan. ¡Gracias!